¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy contenta de estar aquí. Yo estoy bastante contento también. ¿Has oído lo que estaba diciendo sobre mis problemas con la entrevista? Sí, perritos. ¿Has visto el programa antes? Sí, claro. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y entiendes? ¿Sabes por dónde voy? Sí, perfectamente. Yo he seguido la trayectoria cuando estabas en la gimnasia, luego te pasó lo de la pierna, ahora eres atleta, todo está de puta madre, ahora lo hablamos, pero claro. Antes en maquillaje me han dicho, Ana y Jenny, que son muy buenas, ¿ha venido Desiré? ¿Es un amor? Solo me han dicho esto cuando vino Michelle Jenner, que me dijeron, no te metas con ella. Y me han dicho, no hagas chistes, no hagas chistes. Y digo, hombre, ¿por qué crees que soy un coco? Nah, se puede, se puede. ¿Ya he visto Twitter? Bueno, es que quiere empezar con esto. Vamos a ver. Es que esto, en Twitter, cuando ha anunciado a la espinacho, nuestro community manager, que venías tú hoy, como me citaba a mí también, claro, había una tanda de chistes. Y digo, no lo voy a decir, pero luego me he metido en tu perfil y he visto que le has dado a retuitear y a like, a todo. Sí, sí. Entonces me he metido, esto, ¿puedo leer en la pestaña de me gusta tuya de hoy? Venga, todo me gusta. Leo unos cuantos, ¿eh? Venga. Han puesto, viene hoy Desiree Vila, han puesto una foto tuya, el primero, perro follando en bucle hoy, por supuesto. Y a partir de aquí, esperemos que bronc... Todo es que son todos básicos, son chistes de primero, de chistes. Sí, sí, se han dejado algunos atrás. Esperemos que Broncano no meta la pata. Hoy el programa viene pisando fuerte. Estáis empezando a cojear con las entrevistas. Ah, ese no lo había visto. Y luego dos gravísimos, pero un poco graciosos. Pistorius bien. Y le has dado a me gusta, que es que hayas puesto otro con Pistorius. O sea, decirle, que le hayas dado me gusta a los demás, bueno, pero que le hayas dado... Es que este me ofende hasta a mí. Que le hayas dado me gusta a esto, o sea, por un lado, le has dado me gusta a ver si viola a David Broncano como Pistorius. Yo es que me he sentido hasta mal, porque es que no es ni gracioso, pero claro. No tiene sentido. No tiene ni sentido. No. Es que no tiene sentido. La verdad es que no, pero bueno. No, 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 es terrible. Pero entiendo por dónde vas, que es por celebrar el cachondeo. Sí. Entonces, este aplauso se me queda corto, pido una ovación para Desiree Vila, porque claro, es que... Yo con esto, a la gente que le pasa alguna movida y no le gustan las bromas, también lo respeto a tope, ¿eh? No, a mí sí. O sea, que es cojonudo también. Sí, mis compañeros se pasan un huevo. ¿En serio? Sí, sí. Cuando estoy de mala leche me dicen que hoy te he levantado con la pierna izquierda, ¿eh? Eso ya tus propios compañeros. Sí, pero desde el primer día. Y yo creo que es mejor incluso. Yo también creo que... Yo esto lo creo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Creo que es mejor, porque cuanto más chistes hagas, mejor. Sí, sí. Lo que te decía antes es que es verdad que si hay gente que no le hace gracia, también lo respeto, pero si te hace gracia, creo que de verdad, aparte de por la comedia, que en realidad es lo último que importa, es que muchas veces te viene guay. Sí. Pero ahora, desde el primer día me parece un poco excesivo. O sea, esa gente... Pues, sí, sí. ¿Alguien te hizo un chiste el primer día de la pierna nueva? En el hospital. Pero es que incluso era yo. Bueno, tú vale. Pero a ver, es verdad que yo en el hospital... ¿Pero quién fue el cabrón que te hizo un chiste en el hospital? Pues Alexis Moreira. ¿Quién es? Un compañero mío de clase. ¿Fue allí? Fue al hospital a verme, claro, es mi amigo. ¿Con la pierna amputada? Sí. ¿Y qué te dijo? Primero estaban así como... ¿Pensas? A ver, a ver cómo reaccionaba yo, pero es que yo estaba empastillada, perdida. O sea, yo... Es que recuerdo... Te recuerdo eso como la época más feliz de mi vida. Pero... Sí, 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 sí. Vale, y entonces lo que dices es que en esa época venían compañeros tuyos y gente de clase y tal y ya te hacían chistes. Sí. Vale, ¿y tú? Porque yo les daba pie a hacerlos. Vale, vale. No estaba pensado eso. No ha sido aposta. No, 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 totalmente. Pero lo he visto rápido. Sí, ha salido. Yo no me enteré. Ya, nos hemos dado cuenta los dos a los dos segundos. Sí, un poco lenta. Vale, entonces, vamos a ver, varias movidas. ¿Vienes a promocionar cosas o vienes a saludar? Bueno, si podemos promocionar un poco, pues también estaría bien. Vale, ¿qué promociones? Mi libro. ¿Dónde está? Pues pensé que igual lo tenías tú. ¿Igual lo tengo yo? Mira, mira a ver si lo tienes. Ah, sí, hombre, sí, sí. Eh... Te lo voy a poner en el sitio de los libros, ¿eh? Vale. Para que se vea bien y se pueda celebrar este libro. Tengo un problema, que es que como tiene aquí un faldón de estos con gente diciendo que está de puta madre, va a tapar el título. Entonces, ¿qué hago? Hombre, normalmente va un poco más abajo. ¿Lo vicio para abajo? Sí. Pero es que entonces se sale, ¿eh? ¿Entiendes a lo que voy? Pues quítalo. Ya, pero es que habla aquí Almudena Cid, Irene Villa, que dicen que está de puta madre el libro. Hombre, ¿qué van a decir? Lo bajo, ¿eh? Lo bajo. Vaya, es que ojo, es que está guapo, ¿eh? Vale, ya está. Este es el libro que publica Desiree Vila. Lo único incurable son las ganas de vivir. Ahí está, Desiree Vila. Es que... No se queda. Ya está, no lo toquemos. Está en un equilibrio perfecto. Buena frase. La tengo tatuada. Claro, es que es lo de siempre. Es buena frase. De este tipo de frases, muchas veces se hacen... Nosotros hemos hecho chistes con estas frases, porque son como muy happy, muy Mr. Wonderful. Ahora, lo dices tú y yo me callo la puta boca. Me ha hecho uno muy bueno, mi compañero Lorenzo, que anda por aquí también. Un día que estaba hasta las narices de mí, me ha dicho, lo único que... No, lo único que me quita son las ganas de vivir. Lo contrario, ¿eh? Lo contrario, ¿eh? Exacto. Hombre, joder, pero ¿por qué? ¿Qué turro le das a ese chaval? No, pero a ver, a veces yo tengo mis días también, ¿no? Ya, ya, ya. Claro, porque ahora compites en atletismo. Ahora hago atletismo, sí. ¿En concreto? 100 metros lisos y salto longitud. ¿Qué tiempo manejas? Pues hasta este año 20 segundillos. Vale. Y yo ya espero que en el Campeonato de España este año, espero bajar de 18, rondar los 17 con algo. Y luego, ah, tenemos aquí fotos tuyas haciendo movidas, ¿eh? Sí, y hemos traído la prótesis también, que no sé si la quieres ver. ¿La prótesis pro? Sí, porque a ver, yo tengo, bueno, cuatro en realidad, a falta de una. Ahora comentamos esto, esto me interesa mucho. ¿Tienes cuatro new layers? Sí, tengo esta, que es la fashion. Vale. Esa es un buen género, ¿eh? Sí. ¿Pero esa sale así del laboratorio de ortopedia o la has puesto tú la fantasía? No, bueno, mi ortopeda, James Muller. ¿James Muller? James Muller. Pues James Muller es un figura. Es un crack. James Muller le pone... Tiene servicios de ortopedia y de brilli-brilli, ¿eh? Sí. Pero está especialmente bien hecho, ¿eh? Sí, sí. No deja ningún resquicio sin brilli-brilli James Muller. No, aquí no ha puesto otra burburina diferente porque esta no entraba. Ah, pero es que está, es que no lo veis, pero está con brilli-brilli hasta por dentro, por donde no hace falta. Sí. ¿Pero de dónde es James Muller? Pues alemán. ¿Pero por qué me miras así, joder? Porque Muller es un apellido bastante alemán, ¿no? Yo creo. La verdad es que es bastante alemán, pero podría ser suizo. Pues no, es alemán. Vale, ¿y esa es la glitter LED? Sí. ¿Luego qué más? Luego está la básica color carne, que esa es para cuando quiero ir a la universidad, para parecer persona normal. ¿Para no fliparte? Sí. Para ir más discreta. Vale, pero ¿y cómo haces? Pero en cuanto a movilidad es igual que esta. Sí, son las dos rodillas hidráulicas. ¿Es hidráulico, eh? Sí. Voy a echar esto para que no lo veo. Esto flipas, eh. Tiene la aplicación del móvil y todo. ¿Qué dices, hombre? Sí, sí. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, yo quiero andar en bici, entonces tengo una opción que es modo bici. ¿En serio? Porque cambia la forma en la que se mueve. Sí, la rodilla cambia la función. Pero y, por ejemplo, ahora cuando estás en modo vida normal... Es el que tengo ahora. No tienes que tocar nada, que está hecho para andar. Sí. ¿Y tienes más modalidades? Sí, tengo un modo pata-palo, que es simplemente se queda tiesa. Y no se dobla. Esa, por ejemplo, si vas a estar mucho tiempo de pie, pues la pones así, porque así está más segura. Pero mucho, mucho tiempo, ¿eh? Sí. O, bueno, por ejemplo, los abdominales en el gimnasio yo la pongo pata-palo. Pero la puedes poner, por ejemplo, que si estás esperando el N11, el búho, por mucho rato y sabes qué pasa cada 40 minutos en el autobús nocturno, entonces puedes poner pata-palo y te quedas como un tótem de bici mar. Sí. Está buenísimo. Sí, sí. Vale, y eso lo tienen todas, todas las piernas. Bueno, no, es que la mía, o sea, es de las mejores. Bueno, ya, ya, pero digo de las que tienes tú, de las cuatro que tienes tú. No, dos son para caminar y dos son para correr. Vale, y luego tienes, porque... Luego tengo la que os voy a enseñar ahora, que es la de correr y la de trotar. Pero, perdón, ya has dicho que te has saltado de color carne. Sí, es como esta, pero de color carne. Vale. Y con una estética, con una funda estética. ¿Cómo una funda estética? Pues, por ejemplo, tiene la forma de mis venas, los deditos del pie, les puedo pintar las uñas. Y son más bonitos que los míos, de verdad. Sí, sí. Claro, es que... Es que tiene sus ventajas, realmente. Sí, la verdad que sí. A ver. La verdad que sí. A mí... Claro. Iba a decir una cosa. Que... Dilo, dilo. Que me huelen mucho los pies, entonces por lo menos solo me huele uno. Ha reducido... El impacto ambiental lo ha reducido a la mitad, claro. Sí, sí. Vale, y entonces son... Las de competición no tienen aplicación. No. Son solo para... No, porque las usas solo para correr. Claro. Tienes... Me han dicho que tienes una, pero ¿dónde? Pues... Ah, vale, tiene guillo. Vamos a pedirla porque yo he visto a alguna de producción preguntando si podía venir un taxi para el aeropuerto antes de que se la lleven y la revendan. Vale. Ahí está. Joder, ¿la abro? Venga. Esto es... Como siempre te traen un regalo, yo te he traído este. Voy a apartar todo esto, ¿eh? Pero esto no se puede romper, ¿no? No. ¿Le puede quedar agua? Bueno, no se estropea. ¿Nunca? A ver. No, porque tú imagínate que yo compito y se pone a llover. Claro. Y estaría feísimo retirarse, claro. Casi no puedo. Vale. Esto ha estado feo, ya lo sé. Ahora lo vuelvo a poner. Va a hacer hueco. Estoy emocionado, ¿eh? ¿Por qué lado lo estoy abriendo? Eh, mira, ahí está. Aquí tiene muchas cosas. Ahí está. Bueno, aquí está Otoboc, que es mi... ¿Esto qué? Es la empresa que me patrocina, la que me hace las prótesis. ¿Otoboc? Otoboc. ¿De qué es eso? Eh, pues de prótesis. Ah, vale, claro. Tienen una franquicia de cafeterías, David. A ver, tira tú, saca tú. A ver. Esta pierna es la hostia. Y además está con movidas tuyas. Claro, está tuneada. ¡La pierna! Joder. Pero esta pierna es la hostia. Espera, espera, déjela. ¿Puedo ver por aquí? Esta pierna, esto... Pero ¿y esto cómo te lo atrochas esto? O sea, ¿cómo...? ¿Tienes que quitar esa? Claro, me quito esta y con un poco de alcohol. ¿Tienes que dar alcohol primero? De romero. ¿Alcohol de romero? Y me la pongo. ¿En serio? ¿Y cómo hace tope? Para que no se te... O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué decir? ¿Sabes lo que digo? No. ¿Cómo agarra? Pues es que va al vacío. ¿En serio? Sí, luego tiene esto de aquí. Es para cuando te la quitas, le aprietas y entonces sale. Hace... Sí. Hace... ¿Y luego tiene esto? Porque le puedes poner suelas distintas. No, lo que pasa es que yo aquí tengo... O sea, esto... ¿Vale? Están aquí los... Ah, los tacos, claro. Los tacos, entonces. Para que se propulse. Para no romper la bolsa, más que nada. Ya, ya. Vale, vale. Pues pónsela, pónsela. ¿Vale? Y con esto es con lo que hace 18 segundos. Sí. Vale, vale. Me vuelvo a... Espera, lo pongo por aquí. ¿Y esto qué más detalles de ingeniería hay? Es que esto me gusta a mí, estas movidas. A ver, no lo sé. ¿Esto de qué estará hecho? De fibra de carbono. ¿Ves? ¿Y esto? Bueno, aquí tiene un poco de suciedad. ¿Y esto de qué? ¿Esto de qué? ¿La rótula esta de qué es? ¿Y esto de qué será? Es que tengo mucha curiosidad, pero claro, tendría que haber venido James Muller. Es que no, no lo sé. ¿La vamos a apoyar aquí? Vale, y esto, claro, ¿qué hacen? Luego lo que... Claro, ponla tú bien como a ti te guste. Ahí. ¿Cómo hacen luego? Porque claro, las competiciones paralímpicas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen...? Porque ¿ha habido alguna polémica alguna vez de cuánto te puede propulsar esto para que no hagan mejores tiempos que los que no...? Sí, pero bueno, realmente es para los que tienen amputación por debajo de la rodilla. Sí. Porque claro, con tu propia articulación, pues si te impulsa lo que es el pie, la gallesta que le pones, puedes llegar a ser más rápido que una persona normal. Yo creo que pasó con Pistorius, de hecho, antes de la otra rodilla. Sí, sí, por eso hay polémica, porque claro, dicen hasta qué punto tienen discapacidad, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que si te falta la rodilla, pues es más complicado, porque ya la articulación depende de un mecanismo. Claro, o sea, tú con esto, por mucho que te impulsa eso, te cuesta más, porque claro, lo que has jodido es hacer el esquiro de la rodilla. Sí, porque yo todo el impulso lo hago desde la cadera y con el muñón, que es pequeñito. ¿Sí? Sí, es muy cuqui. Es cuqui, ¿eh? Se llama muñin. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, es que muy rápido, es que estoy contando, estamos hablando de todo esto sin dar ningún background. Ah, vale. Claro, la gente no se, no he contado nada. Vale. Tú hacías gimnasia acrobática, que era lo de, que esto es olímpico, ¿no? No, no es un deporte olímpico. Hoy iba a ser olímpico o algo así, ¿no? Bueno, lo están intentando, yo espero que algún día. Era como de exhibición, ¿verdad? Sí, o sea, en la gimnasia hay muchas modalidades, la rítmica y la artística son las más conocidas y la mía pues no era muy conocida, pero bueno, a nivel internacional España está bien posicionado. Esto es, explica cómo es la movida, que es como unos trampolines, ¿no? Algo así, ¿hacéis mil movidas en el aire? Es un deporte de equipos y hacemos figuras y acrobacias, obviamente, como la palabra indica. Vale, vale, y cuando has dicho el accidente fue, yo es que recuerdo que lo vi en la noticia, sin cosas de estas, te lesionaste, ¿no? Sí, me lesioné, me rompí la tibia y el peroné haciendo una acrobacia y luego pues hubo una negligencia médica y entonces a raíz de esto pues me tuvieron que amputar la pierna. Vale, esto fue negligencia médica, que luego hubo juicio, hubo juicio, está comprobado que fue un error. Está comprobado, exactamente, sí. Joder, vale, y luego a raíz de ahí, supongo que, ¿cómo hiciste una vez que ya te pusieron la pierna nueva? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a probar otros deportes o cómo fue que hiciste? Bueno, mis padres siempre me impulsaron mucho a volver al deporte porque para mí pues era muy importante, llevaba toda la vida practicando deporte. Claro, porque, perdona, ¿cuánto tiempo pasó, o sea, desde la última vez que te lesionaste hasta que pudiste volver a hacer cosas, que pasó un año y pico, por lo menos, o dos? Bueno, es que cosas depende. Yo con cuanto llegué a mi casa ya me puse a hacer el pino. Y luego pues iba a rehabilitación y para poder aprender a caminar. Yo hacía mucha natación porque realmente sin una pierna es de las pocas cosas que puedes hacer. De hecho, los nadadores se entrenan a veces sin una pierna y cosas así, ¿no? Van más lentos, pero... Sí. No, no, que es en serio. Sí, sí, vale, vale. Es que tú estabas pensando que voy a hacer chistes todo el rato y no. Hoy has dado con un periodista. Vale, vale. Sí, genial. Te lo decía en serio, que es verdad que los nadadores a veces para entrenar hacen como que se atan las piernas como para entrenar en la parte superior y no sé cosa, que se puede, claro. Sí, sí. ¿Eh? Ya veremos. Vale, vale, ya veremos. Pues ya veremos. Vale, ¿qué más cosas, qué más movidas? ¿Quieres decir contar algo más del libro o promocionar otra cosa? Te pregunto más cosas técnicas. Lo que tú quieras. Vale, para terminar, me da un tiempo a dos más, ¿no, Ricardo? ¿El dinero? ¿Ya el dinero? Es algo que lo quieras hacer después de la entrevista, no sé. La verdad que igual te tengo que preguntar ya por el dinero. Sabe mal, ¿eh? Lánzala. ¿El dinero que tienes? ¿Eh? ¿En serio? Por suerte, bastante. A ver, sí. Ya sé por dónde vas. Bueno, no sé. No lo sé. A ver, te lo explico. Tuve un juicio y lo ganamos. Entonces me han dado una indemnización importante. Uf, madre mía, ojo a esto que hay sorpresa hoy aquí, ¿eh? Salta la sorpresa en las caunas, ¿eh? A ver, la indemnización fue un millón y medio. O un mamá. Bueno, no sé. Lo que pasa es que, bueno, apelaron, entonces aún no es una cantidad totalmente fija. Pero lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Pero lo tienes ingresado ya? Sí. Tú tienes un millón y medio de euros. Es que entras al top ten, ¿eh? O sea, es que estoy tomándolo con cautela porque le estás pisando los talones a resines. A ver, ¿sabes qué pasa? Que estas prótesis son muy caras. Yo ahora mismo tengo 70.000 euros puestos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y 50.000 aquí? Y 20.000. Joder, fíjate que iba a hacer la de cogerle y llevarme la corriente. Por ahí. Pero claro, ya no merece la pena. Y entonces realmente es el dinero que necesito para pagarme las prótesis de aquí a que muera. Ya, ya. Claro, porque hay que renovarlas. ¿Hay que renovarlas? Sí. Tienen, a ver, un seguro de cinco años. Y a mí en dos años se me ha estropeado tres veces ya. Sí. Entonces, a los cinco hay que pillar otra. Hay que pillar otra, ¿eh? Es el lenguaje más de barrio que he escuchado para una prótesis. Hay que, claro. Hay que ir ahí a merca piernas a pillar otra. Vale, pues te seguiremos. Te invitaremos a que vengas a contar las movidas. Vale. Y antes de despedirte, quiero agradecerte porque hemos conseguido hacer la entrevista entera con cero perros follando. Ojo a esto, ¿eh? All right. Así que... Vale, ya está. Ahora, ahora, ¿cómo...? Porque claro, te iba a despedir. Te la llevas tú todas las movidas, ¿eh? Por si acaso. ¿Pero lo guardamos primero? Venga. Vale. Mete aquí el troncho. Mete la pierna. Se cierra. Besito a James Muller. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Gracias. En cero. De Movistar Plus. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia. Y un aplauso para Desiree Vila en la Residencia.